La música fue parte mía siempre, yo no te puedo decir, siempre ha estado en el ambiente, pero un día me puse a tocar, mi mamá me indicó un acorde, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y me conmovió y me movió tanto y todavía sigo. La música fue parte mía siempre, yo no te puedo decir, siempre ha estado en el ambiente, en mi casa había de todo, había mucho de todo. Había mucho Brahms, había Liszt, pero también había Pop. Cantidades, cantidades de música que hasta extraña, de todas partes del mundo, entonces eso siempre lo llevé conmigo. Entonces fue algo que yo quería hacer, algo muy natural de Busey. Por ejemplo, mi abuelo tenía toda la colección de Beethoven, todita. Entonces era natural ir a sentarnos a oír, y a él le gustaba que yo tocara en pie. Este es Robert. La música. Experience one of Latin America's greatest performers in Colombia's bicentennial celebrations. Unforgettable sounds and colors in a palette that will seduce your senses and tickle your mind with the only thought being that you may never leave the hall. La música. 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 Gracias por ver el video.